¿Cómo están mis patroncitos? Patroncita super Bueno, vino en delay Recién me lo acabo Lo acabo de recibir pero de las manos De la gerenta de Juana Bonita Porque el repartidor Que según no encontró mi barrio Así que bueno, eso lo vamos a tener Que resolver Bueno, esta Es la campaña Número 6 Creo dice, o 622 No lo recuerdo Bueno, la cuestión Después les digo bien Si le ponen ellos No me gusta mucho Lo que me dijo Es que no me preocupe con las devoluciones Si una chica le dice Mirá, no me gusta Está muy grande O es muy chico Que ella tiene mucho en stock Y que lo podemos arreglar Para no perder mi venta Mi ganancia Perdón Así que bueno Eso está muy bueno saberlo Me gustó Me gustó la gerenta Miren Miren, el segundo pedido Y Bueno, ahí nos interrumpieron Pero bueno No sé en qué iba Ya perdí Voy a tener Alzheimer Cuando seamos viejita Bueno, esta es la boleta Y acá es como el control Así que bueno Tenemos Juana te cuenta Tenemos los catálogos Ahora se los voy a mostrar Tenemos Hola Cecilia Si en campaña 7 Tu pedido es de 3 unidades o más Recibirás este magnífico premio Para renovar tu baño Cortina del baño Todo en blanco y negro No te ponen así como en violeta O en agón A color Así que bueno Creo que me haya llegado todo Todo bien Porque yo no conozco O sea Están las medidas Yo me saco las medidas Pero después No coinciden Así que bueno Tenés Juana te cuenta Luquiate Dice Y después te habla de los puntos De la comunidad De JB Cuando te cuenta Y bueno Todo Todo te explica Qué es lo que te podés ganar Secador de pelos Pero hay que vender fuerte 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 Son todas cosas muy buenas Pero hay que salir Mover el cucu Como dice elegante El co 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 Y bueno No quedarse Solamente con El pdf Que eso siempre lo digo yo No soy líder De ninguna línea De catálogo Me gustaría hacerlo Pero me falta tiempo Pero la verdad Que sí Sería buena líder Supongo Juana bonita Campaña 8 Miren qué bonito Y tenemos En contratapa Tenemos Un suéter Lo que está en contratapa Siempre mucho más barato Después Miren Bueno Estos Los pedidos Que hice Muy poquito No tenés En Juana Un pedido mínimo Así como Amodil Que tienen que ser 10 unidades Violeta 2.800 pesos 10 unidades Tupperware No No tiene Tupperware Como esto Con 800 pesos Pasás Y te traen la caja Pero después Las otras Amodil Violeta Abón Abón también Cada vez más caro 4.200 pesos Y se complica Chicas Así que bueno Hay que moverse Más el coco Bueno La tela No la veo mala Pero no me gusta Ya Esto es muy sintético Para mí A mí me gusta mucho Que tenga más Algodón Que lo que pueda tener Lycra Lo que pueda tener Es muy sintético Encima me hace dar Olor A chivo Lo voy a decir Todo lo que es así Muy sintético Si es de invierno Y me hace transpirar más Así que Nada Muy bonito Muy liviano Pero Ya les digo Que ahora se los muestro Menos mal Chicas Que pedí este talle 3 Porque miren Justito Como yo quedé Súper pepona Realmente Este es un banderón A mí Así que Me gusta Y acá Supuestamente Que se ata Yo estoy Súper apurada Por eso No Estoy así Siempre vivo apurada Y tengo que irme A trabajar Así que bueno Nada Este me gustó Y con las botas Súper chic En Juana Bonita Los calzados Noto que son muy buenos Pero no los he visto Todavía no Este cuero cuero Y si bien No creo Que sean de cuero cuero Los de Juana Bonita Pero por lo menos Hay que ver Hay que ver Como Como le va A esta mujer Bueno Ahora vamos Bueno Me encantó Este es un Talle 3 Ahí lo chequeo bien O talle 2 Bueno Después de tanto Buscar Juana Bonita Ok Y acá tenemos El talle Pero lo tiene debajo De lo que es La panza No sé Talle 3 Para que vean Yo fui probando Porque talle 3 Yo también soy Talle 1 2 3 Se estiran Pero quiero ver Que me caiga bien Así que Este creo que me va bien Le pegué de pedo Iba A cambiarlo Por talle 2 Pero no creo Yo quiero también saber La diferencia La diferencia De Cuántos centímetros son Porque alguna vez No Bueno Ahora vamos Por esta segunda Que la No sé cuál es Que me dice Un asterisco Tengan en cuenta Cuando ven la factura De Juana Bonita Los asteriscos Y abajo te dicen Descuento Al momento del armado Del pedido Del artículo Que no solicitaste No se encontraba En stock Por ello Lo reemplazamos Por esta prenda Que se facturará Con un descuento Los descuentos Son muy buenos Juana Bonita Se informa el valor La referencia De la misma No estoy pagando nada 520 pesos Así que Nada Que es la remera De Juana Bonita Que después La vamos a ver Ahora Yo soy muy Después del embarazo Yo quedé con un calor Chicas Impresionante Y antes Era friolenta Y la seda fría A mí me Realmente Me congelaba Pero ahora Que yo Tengo calor De 8 Ahora estoy Transfirando Acá Esto es de seda fría Talle 3 Así que Yo soy Talle 3 De Juana Bonita Esto igual Se estira Se estira muchísimo Tengo A ver si les muestro Porque si no Tengo unas botas ¿Se ven? Botas de caña Ahí está Onda Juana Bonita Pero este es Susy Marca Susy Muy buena De cuero Yo no uso cosas De cuero Y no Muy raro Así que Me la voy a estar poniendo Porque me encantan Mientras Van a estar por acá Me voy a poner El costadito Así le doy lugar A que Mostrarles Chicas me encantan Miren Está El hombro Descubierto Súper sexy Miren Que hermoso Y ahí Se da fría Con eso Te pegas de frío Se hace frío Como Pero Te pones Un camperón Y chao Después adentro Siempre hay aire Y miren Me puse acá El moño Así 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 no creo Que te convenga Usarlos Pero es súper Súper linda Súper suave Dicen Que para no generar Arrugas en el cuerpo Hay que usar Telas de seda Y una de ellas Es seda fría La tela de seda Pura No existe más Esa la seda Camisa de seda Tenía mi mamá Que le traían Ante España Pero ahora No Así que bueno Las mangas así Súper Me hubiera gustado Que acá esté aburruchadito Pero bueno Vieron que usen las costureras O no me hubiera gustado más nada Pero yo Como sé costurirlo Le voy a poner acá Un aburruchadito Para que me quede chic Súper chic Así que bueno Me gustó Me gusta No sé si se ve ahí Así que bueno Bueno ahora vamos Con las remeras Juana Bonita Ahora vamos a ver Esta ¿Por qué? Porque la remera Era rosa Que es un color Favorito a mí Y vino en negra Entonces Me hacen un descuento Juana Bonita Lo que hace No es como otras Amodil Violeta Sin elección de color No Te dan elección de color Y yo noto Que cuando te tiran Algo que no es No te hacen un descuento Juana Bonita Te hace un buen descuento Casi del 50% Casi no Es del 50% Así que Estoy Era Creo que salía 6.50 Y bueno Me lo dejaron a Eh 500 520 pesos Dice ahí Sí 520 pesos Nada Que te puede comprar Con 520 pesos Yo le compré Una remerita A la nena De 520 pesos Y encima Le habían pasado Solamente La overlock Digan que tengo Bueno Que manejo La costura Y que lo pude coser A máquina Que es terrible Pero esta Se nota Bastante buena No Como la remera De abón Yo siempre caigo En comparación Pero bueno Hay que decirlo Miren Y Talle Yo había pedido Talle L Una cosa así A ver si me dicen Si hay otro lado Que me digan No recuerdo yo los talles Pero igual después Se los Se los muestro O talle M Otro pedido Yo no entiendo Por qué no ponen acá Aparte del logo Que pongan acá Lo que es Y no tenemos Que estar Bueno No tenemos que estar La cuestión que me entra Súper chic Súper Me gusta Juana bonita Pero en remera negra Yo estoy de negro hoy Porque es invierno Me gustan estos colores Pero me hubiera gustado En rosa Llegué para la próxima Está en rosa Como decía Y me gusta A ver Si le puedo mostrar Buena bonita Así aquí Me gustan Me gustan las manguitas Son súper suaves No es un algodón malo Pero hay algodones Mejores Como el de Abond Me dicen que el de Amodil Es más Es re trucho El algodón que tiene Me gustó Juana bonita Me encanta A ver si se me ven los rollos Los Como se le dicen Los Salva vida Pero bueno Me estoy poniendo El Body Firming De Amodil Estoy Bien Bien Pasando una Piedra O allá También Y así Siempre en el ombligo Así 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 Y va mejorando Pero nada Que vergüenza Si tuve a mi hija Así que Así que bueno Bueno Espero que les haya gustado El video Vamos a hacer Esta parte No sé Donde estará la otra A ver Espera Tenemos Lo que ya presente acá De campaña 8 Pero nosotros estamos Ahora Que yo ya hice El pedido de preventa En campaña 7 Se lo mostraré otra vez Si vos Haces preventa O sea Cuando estás en la campaña Sería 6 Que es esta Y vos querés hacer la preventa De la 7 De la siguiente Te dan 30% de descuento 30% de descuento Y eso es bastante Así que A mi me dejas ganancia Así a simple ojo La boleta Así que yo se las recomiendo La macana Les decía Lo tedioso Es la devolución Si ustedes Están devolviendo Y devolviendo La verdad Se pierde mucho tiempo Es un desgaste Físico Emocional Espiritual Y sobre todo De dinero Moverse No Que me queda chico Que me queda grande No me gusta el color Casi nunca viene fallado Pero bueno Por eso están las gerentas Las gerentas Se estoquean De productos Y Bueno Te salvan Entonces Lo podemos remediar Como me dijo la chica Afortunadamente Yo Jamás hago devoluciones Ya desde chiquita Nunca me gustó devolver nada Pero bueno Porque me gusta Yo veo algo Y yo me doy cuenta Más allá Que me digan Las medidas Los números No Yo me doy cuenta Cual me va Y cual no Espero que les haya gustado El video Delen like Al mismo Y bueno Como siempre Lo que más me gustó Este me encanta El rojo Pero no es la tela Y no me gusta mucho Me encantó Esta La de seda fría Así que Es más Me voy a seguir con esta Y no con la que venía Así que De mis cosas Así que bueno Espero que les haya gustado El unboxing Y nos vemos Ah y también esta La remera de Juana Bonita Me hubiera gustado el rosa No tanto el negro Así que bueno Besitos Y espero que estén muy bien